Yo saludo la traición de la traidora porque hoy sabemos toda la verdad de cómo ha encubierto al crimen, a la conspiración y cómo ha sido agente de factores extranjeros para que no haya justicia y para tapar a los que había que tapar. Y este año 2017 han sido atacados hospitales materno infantiles, han sido quemados vivos más de nueve compatriotas, han sido asesinados como el muchacho de 17 años en Ciudad Bolívar ayer, que le pasaron un camión por encima a ellos mismos, los guarimberos y asesinos. Han sido incendiados 30 almacenes importantes centrales de la misión alimentación, han sido incendiados más de 250 autobuses de la misión transporte que le prestan servicio a miles y miles. ¿Qué no han hecho los violentos? Han llamado al golpe de Estado militar abiertamente. Todos los días llaman. Afortunadamente hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada, unida al pueblo y comprometida con la revolución, comprometida con la patria. Los llamados de este señorito llamado Julio Borges al golpe de Estado no lo aceptarían en ningún país de los que lo apoyan a ellos, los gobiernos que lo apoyan a ellos. Si en España un diputado, aquí hay gente de España presente, un diputado como Julio Borges, llamara a la Fuerza Armada de España a derrocar a Mariano Rajoy, a los cinco minutos estaría preso, caballero. Si no es que lo pasan por las armas. No miento. Si un congresista de Estados Unidos llamara al derrocamiento del presidente Donald Trump, ¿qué le pasaría? Y el Ministerio Público no ve nada. No sabe nada. No oye nada. No oye nada. No se puede evitar por la vía de la justicia que como una espiral se expandiera la violencia y la muerte en Venezuela. Así lo digo, así lo sentencio. Más temprano que tarde pagarán con la cárcel los que han sido cómplices de esta impunidad criminal. Comisión de la verdad, de la justicia, que ha desarrollado una labor extraordinaria y aún tiene que desarrollarla. Recientemente hubo una decisión polémica. Que viva la polémica, que viva la democracia, que viva las opiniones. Pero la lección que ustedes dieron como víctimas ha sido extraordinaria.